Pueblo de Cachuchumán Juan de Gaona es un hombre, García es otro apellido Ya tiene su fama el hombre, por todos muy conocido Con la vara en el violín, se nota que tiene estilo Un hombre de cuna humilde, que ha sabido comportarse Conserva con gran respeto, los consejos de su padre Y lleva como amuleto, la bendición de su madre Así recuerda su infancia, pasajes que no ha borrado Vestía calzón de manta, con su moral por un lado Le quedó corta la pista, para bailar zapateado Y hoy le va su corrido con Pajuan de Gaona Hasta Sosoconco de Hidalgo, Veracruz Y un saludo a Nicolás y Mauricio También a la familia de Gaona y a la familia Gómez Y súbale el volumen, doña Lupita A su padre Don Miguel, siempre lo lleva presente A Magdalena García, no la borra de su mente Ellos le dieron la vida, de eso Juan está consciente A los diecinueve años, empezó de guapanguero Rocando en varios estados, viajando por varios pueblos Los amigos del muchacho, lo aprecian por ser sincero Si se toma un tequilita, sus amigos lo acompañan Las mujeres son bonitas, pero guarda su distancia Sabe bien que su familia, con gusto lo espera en casa Aquí les dejo el corrido, pa' que lo sigan cantando Es el gallito mayor, un violinista afamado Auténtico guapanguero, orgullo veracruzano